Y también pues el gran gusto de compartir con una talentosísima amiga que nos conocemos desde niñas y empezamos con este sueño de la música juntas con un profesor que fue así el punto de unión en nuestras vidas y tengo el gran gusto de estrenar este día este tema que habla de nuestra historia y les pido un gran aplauso para la gran soprano Ana Rosa Orozco Gracias ¡Suscríbete! 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 que acompaña ese pueblo en el que avanza esa agua que representa palabras nos une así cada historia en nuestro cielo amor color que se ha tejido en nuestro cielo que queremos saber que queremos mirar que queremos llevar esperanza cada día que queremos sol que queremos fuerza que queremos los monstruosos tienen cada día Ah, 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 ah Ah, ah, ah Dejemos ser más esperanza cada día Dejemos sol Dejemos fuerza Dejemos vos que nos sostiene cada día Dejemos ser más esperanza cada día Dejemos ser más esperanza cada día